Buenas tardes chicos, estamos en otra aventura, en esta ocasión volvemos a Mineral de Chico, ya lo habíamos visitado en algunos de nuestros primeros videos, pero vamos a visitar lo que es la Peña del Cuero, algo muy asombrante, algo muy diferente a lo que fuimos a visitar en esta ocasión, en esta ocasión no vamos en ese pueblo, sino vamos de este lado, y pues comenzamos con este pequeño senderizo, que ya no es tan pequeño, ya se convirtió unos 15 minutos de andar caminando, y pues bueno, unas buenas gotitas, una buena vestidita, y pues a darle, a ver que nos depara esta gran Peña, y pues vamos a seguirle chavos. Bueno chavos, seguimos con nuestra, esta odisea, ya me cansé, ya no traigo condición como antes, pero pues seguimos aquí, este, haciéndole al runeo, pero bueno, seguimos esta, este recorrido, por momentos hace frío, por momentos hace calor, lo pueden notar, vengo sudando, pero pues venimos dándole con todo, y pues a ver, que tiempo nos hace falta, porque pues no, en realidad no nos han dicho bien que tiempo hace falta. Pues bueno chavos, acabamos de entrar, tenemos el acceso, el acceso a la el acceso, tiene un costo de 43 pesos por persona, igual por ciclista, 43 pesos, y hay algunos otros paquetes, donde ya ocupan, me parece que, hospedaje y todo eso, pero bueno, ya vamos entrando, y pues ya vamos a este grandioso mirador. ¡Gracias! Para llegar hasta lo alto de la cumbre, donde se construyó un mirador, que es visitado desde la década de los 20 del siglo pasado, deberá subir unas escalinatas hasta acceder a la plancha circular de concreto, y en el centro podremos encontrar plasmada una rosa de los cuatro vientos. Si corres con suerte, la neblina que se forma en este paisaje del corredor de la montaña, queda por debajo del mirador, cubriéndolo casi todo, por ello se dice que te sentirás en las nubes. Estamos en el centro de este mirador, tiene los cuatro puntos cardinales, y bueno, no lo creía, pero es en serio, si te plantas bien en medio, estoy acostado, si ustedes pueden darse cuenta, pues estoy acostado ya como si estuvieran en mi casa, pero si hablas, en este caso estoy hablando, yo estoy escuchando el eco, literal, estoy en el centro de este mirador y se escucha todo el eco. Ahorita, no sé, ojalá y la cámara lo pueda captar, ojalá pueda captar ese sonido, se escucha genial, se escucha fabuloso, y pues pensé que era mentira, pero vean, ya estoy aquí acostadito, y bueno, aquí todavía hay personitas, aquí hay este, bueno, ya si me paro, en este momento ya no se escucha tanto el eco, aquí ya se escucha normal, les vuelvo a repetir, no sé, desconozco si la cámara grabe y todo eso, pero si me vuelvo a acostar, y me vuelvo a poner en el centro, se escucha literalmente el eco, es algo fabuloso, y pues bueno, vamos a seguir con esta aventura. Pues bueno chavos, seguimos disfrutando de esta vista, o sea, ya bajó un poquito la temperatura, bueno, no un poquito, ya de repente ya bajó la temperatura, algo, este, pues, drástico, seguimos aquí en el mirador, o sea, te llena de paz, te observas todo, observas, este, todo, todo lo que es la sierra, observas todo lo que está alrededor, te alcanza a ver muchas, este, montañas prácticamente, y de ese lado si te llegas a acostar hacia afuera tu cabeza y te pones, prácticamente empiezas a ver boca arriba, se ve la circunferencia de la tierra, prácticamente. Desde lo más alto del mirador, podemos observar al bello y maravilloso pueblo de Mineral del Chico, rodeado de este corredor de las montañas. Más cared de toda la tierra, así que, pues, no hay nada más, que no hay nada más, que no hay nada más. hay otra manera de entrar que esté bueno no sé por dónde es pero es del otro lado dicen aquí que del lado de carboneras entrar del lado de carboneras este para que tu automóvil pueda llegar bien prácticamente te deje a unos cuantos metros del mirador ahí puedes dejar este tu tu auto y compras tu boletito el acceso y pues pasas ahora si escoges lo que nosotros escogimos sólo por donde nos trajeron estos días sería del lado de el chico pero así como el camino está un poco feo prácticamente está muy difícil el acceso pues los automóviles tal vez podrían pasar pero con el problemita tal vez de que se queden atorados tal vez una camioneta si podría lograr este pasar en este caso en el camino nos encontramos muchos racers eso sí llegan hasta acá pregunten ahí en el centro de mineral del chico debe de haber este tours que te traen hasta acá porque pues vienen varias personas en racer y vienen obviamente con con diferentes guías si dejas allá este tu automóvil tendrás caminar alrededor de unos 40 50 minutos dependiendo pues este prácticamente la velocidad que tú le metes nosotros veníamos lentos por momentos rápidos este disfrutando el paisaje pero pues ya sudando si eso sí te recomiendo que traigas un suéter no vais a conter el error que vienes caminando y no trae suéter y después ya estando acá baja la temperatura bueno chavos paramos en este puestecito siempre lo he dicho y creo que en los vídeos se han dado cuenta no que otra ocasión he comido en algún restaurante pero si quieres apreciar el verdadero sazón de estos lugares siempre come en estos puestecitos que están a la orilla de cartera en algunos mercaditos es verdadero pues sazón que hay en cada lugar que visitas y pues en esta ocasión estamos en este lugar donde venden pollos pollos con costillas que estamos aquí con con doña berenice aquí con nuevo este pollo salapenca y también algunos tienen este costillita costilla chamorro vamos a echarle un poquito más de salsa con mucho picado le eché cueritos de cueritos de cerdo y costillita y pues vamos a ver qué tal sabe muy rico muy rico muy sabroso se lo recomiendo está delicioso pues chavos ya dejamos este vídeo hasta aquí que recuerden suscribirse a mi canal soy jorge briones si les gustó el vídeo regalen un like y compartan en sus redes sociales sigan en redes sociales igual nos vemos hasta la próxima chao y